¡Cumbia, baby! ¡Esto es un maldolido! ¿Cómo quiero que me mandes un mensaje? Llevo tus besos en mi piel como un tatuaje De acuerdo de lo que hicimos ayer, sé que te gustó A mí me gustó también El teléfono no suene, yo me muero Solo quisiera que discaras mi número Baby, no te pido nada especial Solo que me llames antes de que se termine la night Ellas son las diez, las te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacen las dos, no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no aparecés A las cuatro, lo sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Llámame más temprano, bebé Las cinco ya te lo hará cualquier cosa Al que quieras hacer Sé que tomas, sé lo que querés Pero no habrá que te lo dé Llámame más temprano, bebé Las cinco ya estaré para cualquier cosa Que quieras hacer Sé que tomas, sé lo que querés Pero no habrá que te lo dé Y ya son las diez, no te dejo de pensar Y las once llegan preguntando dónde estás Media noche sin voz, no sé qué esperar Si el teléfono no va a sonar Y si hacen las dos, no hay señales de voz Llegarán las tres, pero vos no aparecés A las cuatro, no sé, ya lo puedo ver Tu mensaje en una hora va a caer Si amame más temprano, bebé ¡Bavo! ¡Señore!